Hoy las grandes amenazas son otras para la prensa y quizá de mayor riesgo y envergadura como las grandes mafias financieras cuando son investigadas, el gran fenómeno expansivo del narcotráfico como lo que pasa en México, por ejemplo, la violencia contra los periodistas en Colombia, ni qué decir de Medio Oriente, vea la situación tan dolorosa de los colegas en Honduras, sólo por citar algunos ejemplos. Así es que detrás de cada periodista, detrás de cada camarógrafo, asistente, chofer, editor, en fin, de tantas personas que intervienen en el proceso de la noticia y el reportaje y entrevista, hay una familia, hay un rostro humano, hay un esfuerzo, hay un tiempo que se invirtió en capacitación, años de lucha por la ilusión de un futuro mejor. Así es que veamos el rostro humano, una vez más, a través del caso impune de la penca para seguir abonando el terreno, porque no es justo que esto vaya a quedar en el olvido y enterrado en la indiferencia. Dice el escritor Saramán que cuando la memoria histórica se va debilitando, se va perdiendo, se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. Han pasado 28 años, pero ni se ha olvidado el caso de la penca, ni mucho menos, vamos a caer nunca en la indiferencia. Pero sí, a cada uno nos ha tocado, de los que estuvimos allí, capítulos duros en el plano personal y profesional. Cada uno ha sabido con la ayuda de Dios cómo manejarlo, con el apoyo de mucha gente, de muchos ángeles que desde el momento mismo en que estalló la bomba empezaron a aparecer hasta hoy y seguimos. Así es que, como le decía José Rodolfo, la vida da tantas vueltas. José Rodolfo, Arturo, José Antonio, Venegas, que somos aquí cuatro de los sobrevivientes. Estábamos en un infierno en vida de estas horas, hace 28 años. En aquel momento yo quedé consciente, pero cuando encendieron las luces y me vi, yo sabía que me iba a ir de este mundo y empecé a llorar y José Rodolfo rezaba conmigo y yo no le soltaba el tobillo y le decía, me afixo, me ahogo, me falta el aire, yo me voy. Y estaba seguro de que estaba partiendo de este mundo. Entonces me pasó el efecto psicológico, que ahorita no recuerdo el nombre, en donde la vida a uno le pasa como a una película en cuestión de segundos, supongo. Uno pierde la noción del tiempo. Vi la infancia, la familia, la adolescencia, los tiempos de universidad, mis primeros trabajos, mi situación actual en aquel momento. Toda la película de mi vida me pasó, no sé en cuánto duró. Y yo sentía que me despedía. Pensaba en muchos de mis padres, en mi madre, que aquí está, que ha sido el pararrayos de toda esta situación que yo he vivido. Pensé en Dios, que siempre, no soy un santo, pero siempre he creído y he tenido Dios presente en mi vida. Y pensé en que llegaba al ocaso de mi profesión de una manera muy injusta, con un año de graduado y cuatro meses de haber empezado a trabajar en Noticeis. Porque mi trabajo en Noticeis era mi primer trabajo formal, a tiempo completo, en alguna de las empresas tradicionales de aquella época. Porque desde el segundo año de carrera, empecé a trabajar como asistente de profesores, como redactor del Semanario Universidad, como redactor y locutor en Radio Universidad, en la revista cooperativa, trabajos alternos. Llego a Noticeis con un año de graduado, con muchos bríos. El destino a los cuatro meses cambia las cosas. Me tocó ir a la penca porque era el sucesero, como decimos. O sea, los reporteros que cubren las fuentes roban las noticias. Y qué más recargo para un sucesero de aquella época que tener el conflicto limítrofe con Nicaragua por la guerra civil que se realizaba en ese país y en el resto de los demás. En el resto de Centroamérica, perdón. Así es que es mucho lo que hay que reflexionar. No sólo ver para atrás, tener presente los momentos de dolor, sino agradecer infinitamente la solidaridad de tantas personas, de tantas instituciones, de tantos medios de comunicación, de tantas puertas que individual y colectivamente he tocado en 28 años. Y cuántas han respondido y cuánto se ha logrado. Y hoy, precisamente, en un aniversario de la penca, estamos conmemorando el Día Nacional del Periodista. Porque por iniciativa de este colegio, se le solicitó al presidente de entonces, en el anterior gobierno, el doctor Oscar Aria Sánchez, que si tenía bien, emitir un decreto para tomar como base la fecha del atentado de la penca como Día Nacional del Periodista Costarricense. Y sin dudarlo dos veces, el presidente Aria Sánchez, accedió, emitió, firmó el decreto. Y aquí estamos celebrando hoy ambas cosas con un doble y profundo significado. De manera que este colegio también dio ocho de los tantos pasos cuando hace como año y medio consultó formalmente al fiscal general de entonces, al licenciado Jorge Echavarría, para ver por fin, después de tantos años de impunidad, el destino, la suerte que le queda al caso de la penca. Y fue cuando el señor fiscal contestó y dio pie a la declaratoria del caso como de lesa humanidad, que en consecuencia no prescribe nunca, que está abierto por separar esos nuevos ingredientes en la investigación judicial, pero está abierto, no prescribe, muy importante que en medio del marco del dolor y pasó lo que pasó, pero hay una compensación con la declaratoria de lesa humanidad, a pesar de tantos años de impunidad también. Y a partir de esta situación ponemos en perspectiva la... Perdón. Ponemos en perspectiva la eventual realización de un juicio internacional sabiendo que este colegio de periodistas en el 2005 planteó una demanda contra el Estado costarricense por inoperancia judicial, porque en ese entonces, si mal no recuerdo, el caso llevaba 21 años de impunidad. Hoy vamos por 28. Todavía el proceso de admisibilidad de la denuncia del colegio está pendiente, de ahí que se requiere mucha presión nacional e internacional para ver si la Comisión Interamericana avala en un eventual informe la recomendación de elevar el caso a un juicio y si así fuera, se lo transferiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso tiene su sede aquí en San Pedro y la Corte dirá la última palabra. Si algún día, esperemos, no muy remoto, habrá o no habrá juicio. Pero mientras tanto, es un esfuerzo colectivo el que tenemos que alimentar, fortalecer, exportar y vivir cada día más. Este colegio lleva la batuta y si en algo he colaborado como sobreviviente, como ciudadano costarricense, como periodista y como ex miembro de la junta directiva de este colegio, bueno, es que también estoy llamado, habiendo vivido lo que viví, a hacer lo que humildemente he podido y hasta donde mi recurso no ha permitido y sin ser abogado y sin tener mayor acceso a muchos conocimientos legales, pero tocando puertas y pidiendo favores, he luchado 28 años. Pero durante esos 28 años, muchos años, al principio prácticamente aprendí en ese coraje por la lucha de don Roberto Cruz que en paz descanse. Porque de don Roberto yo fui por decirlo así el monaguillo, y muchos años, compartí muchas, también tuve discrepancias, incluso hasta no coincidimos en criterios porque no le firmé algunos documentos, pero sabíamos que teníamos el mismo espíritu de la lucha contra la impunidad porque nadie quiere que esto se quede así. Una vez que faltó don Roberto y ya había cesado la guerra fría, vino como un pajonazo en el nivel de presión, en el mantenimiento del tema en los medios, en la opinión pública, y hubo que salir con más fuerza a tocar puertas, a enarbolar esa bandera, a vivar la llama de la esperanza, y se volvieron a encender faroles de luz y aquí estamos hoy, para no hacer el discurso muy largo. lo importante de esto es dar las gracias de corazón a todos y todas los que han intervenido de una u otra manera en 28 años para que la lucha siga, se fortalezca y que haya perdido los frutos que hasta hoy ha vendido estando interpuesto en una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a todos dedico esta medalla de nuevo al gremio de la prensa, a mi familia porque ha sido el resorte, el apoyo, el paraballos, principalmente a mi madre aquí presente y a Dios porque me dio una segunda oportunidad porque muchos hoy, cuatro o quince de los presentes estamos cumpliendo 28 años de la segunda oportunidad que Dios nos concedió. Solo Él sabe por qué, pero así como enfrentamos situaciones dolorosas, también tenemos que valorar la otra cara de la moneda y asimilar las lecciones que nos da la vida e interpretar las señales para tratar de seguir uniendo esfuerzos y construir un mundo mejor. Y como dijo Jesús en el sermón del monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Mateo 6, versículo 5. Muchas gracias.